Toda la información de esta región del departamento la tenemos aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Río Negro les rindió homenaje a las mujeres líderes del municipio. El santuario firmó convenio con la institución universitaria Salazar y Herrera. Del 22 al 24 de marzo, jornada de legalización militar en Río Negro. Corregimiento San José de la Ceja tendrá vías pavimentadas. A disparos atacaron a padre e hijo en Guatapé. Deshuesadero de carros en el Oriente fue desmantelado. Capturaron en Guarne a presunto responsable de abuso a menor. Remodelaciones en el José María Córdoba avanzan un 78%.